Creo que sabes que el hospital abrió hace poco. Llevaba cerrado desde la década de los 60. Agradezco mucho su oferta y me sentiré feliz de poder trabajar aquí. Gracias. Ángel de la Guarda, dulce compañía. Ángel de la Guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me desampares ni de noche ni de día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Dónde estás, mamá? Tranquilo. Mañana, cuando el sol salga, todas las madres vendrán de visita. ¿También la mía? Por supuesto. ¿Conoce a la madre del niño del cuarto número 6? No hay ningún niño en el cuarto número 6. Cariño, los niños se parecen. Es coincidencia. ¡Por Dios! ¡No se parecen! ¡Te digo que es el mismo niño! Bianca, esa es una fotografía que fue tomada en el 59. ¡Ese niño ya es un anciano! Mentirosa. Dios mío. Es nuestra culpa. ¿Eres tú? Lo trajimos de vuelta. ¡Es el niño del cuarto número 6! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Gracias por ver el video.